Sinceramente, si tú no tienes bombillas LED en tu casa, está afuera, tío. O sea, estás fuerísima. Porque ahora, o sea, es que ya no hay excusa para tener bombillas LED en casa. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque, joder, las bombillas LED son muy baratas. Encima gastan muchísimo, o sea, infinitamente menos que las bombillas halógenas. Y además son ecológicas, tío. O sea, ayudas a los esquimales, al polo norte, a las ardillas, a las tortugas. Y a ver, y luego está el otro nivel, que son estas, tío, las bombillas LED de colores. Bombillas configurables, que puedes poner los colores que quieras. Entonces, estas bombillas de LED son de las más baratas ahora mismo que hay en Amazon, ¿vale? Encima vienen dos. Lo mejor de todo, que las puedes manejar desde el móvil. Puedes configurar las horas, puedes configurar escenas, puedes configurar encendido y apagado. O sea, puedes hacer de todo con estas bombillas. Y cuando digo que son las más económicas de Amazon, me refiero que, por ejemplo, yo hice un vídeo de la Xiaomi G-Lite Color 2, que os dejo por aquí el vídeo por si lo queréis ver. Pues por el precio que tienen estas Xiaomi, te compras dos de estas, tío. Así que vamos a verlas de cerca, os voy a enseñar cómo funciona y vais a ver qué tal bombilla. Pepino. Aquí de cerca os voy a enseñar las bombillitas. Lo primero que nos encontramos es que la aplicación es compatible con iPhone y iPad, como he dicho antes. Con Android y con Alexa, ¿vale? Y hay nada, aquí pequeñas características, control con el teléfono, puedes programar horarios, distribución de colores, etcétera. Bueno, manual de instrucciones, si escaneamos este código QR, descargamos la aplicación, pero también está en la tienda, la podemos buscar. Y ya, pues aquí nos encontraríamos la bombilla. Vienen bien protegidas, bastante bien protegidas con este plástico, que es súper, súper duro. Me recuerdan bastante a la G-Lite de Xiaomi. No sé si es casualidad o todas se basan en ella o qué. Pero bueno, voy a instalarlas en la lámpara y os voy a enseñar cómo funciona la aplicación, cómo añadir la bombilla y ya pues los colores, las escenas, etcétera. Así que vámonos. Bueno, ya me he venido aquí al salón, os voy a enseñar la bombilla. Yo la he colocado en esa lámpara de ahí, que va a alumbrar toda esa zona del salón. Y para que funcione, pues es muy fácil. Nos tenemos que descargar esta aplicación y Family Cloud está como para Android, como iPhone. O sea, no hay problema. Y este sería el aspecto, ¿vale? Simplemente hay que registrarse, crearse una cuenta y asociar la bombilla y conectarla con el Wi-Fi que tengamos en casa, básicamente. Para encenderla, pues muy fácil. Nosotros le damos aquí y, como veis, encendemos la bombilla y apagamos como queremos. O sea, está muy bien. La verdad es que funciona bastante rápido. Podemos también bajar el brillo, la queremos un tonito más suave. O incluso podemos, el blanco este que tenemos, pues es blanco frío, pues podemos ponerlo como blanco cálido. También tenemos modo de colores. La verdad es que este está muy guay porque, mirad, nosotros vamos moviendo el dedo y, como veis, va cambiando la luz como nosotros queremos. La verdad es que está bastante guay. Igualmente podemos subir el brillo o bajarlo, la intensidad, etc. Luego tenemos escenas, ¿vale? Escenas son como situaciones ya predefinidas, luces predefinidas por la propia aplicación. Pero podemos personalizar la nuestra dándole aquí al icono del lápiz. Pero, por ejemplo, podemos ponerla en modo noche y, modo noche, pues tenemos esta luz. Tenemos modo lectura, pues nos cambiaría a esta luz como más suave, más agradable a los ojos. Modo rainbow, que es así como parpadeo, cambiando y tal. Todo esto lo podemos configurar para que vaya pasando más lento, más rápido, etc. O sea, podemos configurarlo como queramos. También tenemos modo música. Que modo música, como veis, yo estoy hablando y la luz va parpadeando acorde a como veo estoy hablando. Pero si ponemos música, pues irá al ritmo. También tenemos programarla. Podemos programarla. Podemos añadir una temporización. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, yo estoy aquí y me echo la siesta y quiero despertarme con la luz a las 5 y media. Pues programo aquí, pongo aquí a las 5 y media. Y lo dejaría guardado. Entonces a las 5 y media se encendería la luz en el color que yo quiero. Entonces, esto está bastante bien, por ejemplo, para ir a trabajar, etc. Que nos encienda la luz y nos levantemos, pues, de forma agradable y no nos levantemos de mala leche. Esta sería la bombilla. O sea, a mí me flipa porque es barata. Y mirad qué toque le da al salón. Un toque así de fiesta. De fiesta solo porque no tengo a nadie. No tengo amigos. Y como no tengo amigos, le tenéis que dar a este botón de aquí, que tenéis aquí, para suscribiros a mi canal. Y ver todas las mierdas y todos los vídeos que subo. O le podéis dar aquí y veis unos cuantos vídeos que he subido últimamente y a lo mejor os gustan. Pero lo importante es que le deis aquí. Que os suscribáis. Que yo voy a ser muy feliz.